hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la chili king y vamos a poner todas por 10 pesos vamos a ver si le ganamos amigos a ver si le ganamos a esta máquina que está un poquito difícil de ganarle ahí va 10 pesitos cada uno nos cuesta 80 la tirada amigos si llegara a salir la chona amigos nos suelta este bono de 400 así que ojalá con suerte y nos lo llegue a soltar amigos muy bien 100 pesitos ahí 100 pesitos pero realmente pues no es como que el gran premio amigos porque estamos apostando 80 entonces si nos paga 100 solamente le ganamos 20 a ver sale por 5 no la vamos a arriesgar a tratar de doblarla amigos vamos a ver si sale ahí está amigos 250 muy bien con eso apenas si nos recuperamos apenas porque le echamos 1200 entonces pues hay que seguirle amigos hay que seguirle y a ver si nos llevamos algo bueno de premio a ver si nos llega a soltar algún bonus amigos de esta máquina lo que me gusta es que tiene tres tipos de bonos uno es el chiliquín que está por 600 está bastante bueno otro es este de aquí que si llega a salir la chona nos paga este este bonos y el otro este de aquí amigos solamente hace falta que salga este de aquí este oeste para que nos pague este bonos así que cualquiera que llegue a salir estaría bueno mira lo más sale por 6 amigos me la voy a jugar me la voy a jugar vamos de lado izquierdo no puede ser se quedó en el lado derecho amigos hubiera sido premiazo de 600 pesos si lo hubiéramos ganado pero bueno ni modo tenemos todavía 690 vamos a ver si con eso lo armamos para sacar algo bueno salió la ahí una vez vamos por una segunda vez hasta menos ir a no más 720 pesos de premio amigos llegamos a mil 410 buena jugada que hicimos ahí a ver ahí del lado izquierdo y no sale no alcanzó a llegar amigos faltó una lucecita que salga la chona 20 pesitos no más a ver a ver si aunque sea eso lo doblamos ir a nada nada amigos tenemos 1010 ya nada más muy bien premio de 100 seguimos 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 esa chona que no quiere salir amigos a ver otro bote cuando mal me dio ahí 60 pesos pero cuando no lo voy a arriesgar a doblar amigos ya que estaba solamente por 3 en ese sí vamos a darle no 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 alcanzó a llegar amigos y ahora nomás nos llevamos el chile de 250 amigos 250 casi nos recuperamos faltan 20 a ver sale por 5 vamos nuevamente izquierda ahí está amigos si salió me la voy a jugar del lado derecho a ver si sale por segunda ocasión ahí está amigos 500 pesotes 500 pesotes y la armamos doblarla las dos veces amigos llegamos a 1600 ya no sé si seguirle o no seguirle pero bueno vamos a seguirle un poquito vamos a seguirle amigos vamos a tratar de sacar este bonus de aquí a ver si lo logramos amigos a ver va del lado derecho nada esa mendigachona que no quiere salir amigos esta mendigachona que no quiere salir a ver vamos lado derecho lado derecho si salió vamos por una segunda vez segunda vez amigos del lado izquierdo a ver si sale y la repitió la repitió la repitió del lado derecho tenemos 1270 le vamos ganando apenas 70 pesitos a ver vamos ahí nada ahora sí que le vamos perdiendo vamos perdiendo 90 pesitos amigos vamos a intentar llevarnos por lo menos este bonus de aquí amigos a ver si me lo quiere soltar a ver si lo quiere soltar ese bonus sale por 5 y nada que lo suelta nada que lo suelta amigos a ver esa chona a ver si sale ahora sí nada mira no quiere amigos no quiere y no quiere y no quiere y otra más que se pierde a ver a ver a ver a ver qué irá a pasar ahí amigos algo bueno va a suceder amigos nos llevamos el chiliquín nos llevamos el chiliquín de 600 pesotes con eso llegamos a 1390 llegamos a 1390 pesotes amigos y era 1390 vamos a darle amigos a ver si no nos suelta ese bonus a ver y no lo iba a arriesgar a doblar pero está por tres así que mejor no lo quedamos así a ver si ya saliera esa chona amigos nada sale el chuy sale por 5 vamos a ver qué nos da 100 pesitos 100 pesitos 100 pesitos y le doblamos si lo doblamos nos retiramos no no puede ser nos quedan 1110 a ver si está por 6 nada tenemos 1030 amigos tenemos que recuperar tenemos que recuperarnos vamos a ver si lo conseguimos no puede ser amigos ve nomás ya no quiere soltar ninguno ese aunque sea por 5 aunque sea por 5 100 pesitos que me soltara y nada ya le iba apretado a doblar amigos pero estaba por 3 estaba por 3 no valía la pena mira por qué no se paró en este de aquí amigos y así me hubiera soltado el bonus vamos a ir a ver si sale a ver si sale a ver si sale a ver si sale y ahora sí sale izquierda no 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 esto ya no está nada bien amigos nada bien Me quedan 470 Tendríamos que Llevarnos un buen premiazo, amigos Para poder recuperarnos A ver, ahí va Del lado derecho Mira, no, no puede ser, amigos Vamos, otra vez, otra vez No, amigos, me la voy a jugar Me la voy a jugar hasta donde se pueda Y a ver Si podemos hacer algo Y si no, ya ni modo Sale por 3 Sale por 3 Y no sé por qué me arriesgué a doblar Ahí vamos a darle para ver si No, no, no Vamos a ponerlas por 6 Mira, ya puse ese Y ve nomás Puse esos 2 por 7 Amigos, se nos fue todo el crédito Se nos fue todo el crédito No pudimos sacar ese bonus Sacamos el Chili King Pero aún así no se pudo lograr la jugada Pues ni modo, amigos Así suele pasar en esta máquina Bastante difícil Pero esto no se va a quedar así, amigos Vamos a regresar Yo creo el día de mañana Por la revancha Hoy ya no Hoy ya no Hoy la vamos a dejar así Tranquilita Pero mañana regresamos con la revancha Y tenemos que llevarnos Algo bien de premio Así que, amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así, ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que, amigos Sin más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós